saludos a todos muchos me han preguntado sobre cómo pueden utilizar el lixiviado lombriz que nosotros estamos produciendo que es este y vamos a utilizarlo hoy lo primero que debemos de saber es que este líquido no podemos echárselo directamente a la planta porque porque es una solución muy concentrada y al estar concentrada lo que va a hacer es que va a quemar la planta por ello nosotros vamos a diluir en agua parte de la solución para el lixiviado vamos a utilizar 4 onzas por galón significa que una botella como esta pequeña tiene alrededor de 8 onzas pues utilizaríamos lo que sería la mitad de esta de esta botella por cada galón de agua y que vamos a colocar abrimos aquí la botella abrimos la otra botella también le vamos a colocar 4 onzas aquí tenemos la mitad la otra la tapamos y la guardamos entonces para luego en un lugar oscuro para que entonces el la solución no se no desarrolle alga que es lo que va a ver lo próximo que haría si estaría expuesta al sol ahora con nuestro galón de agua aquí tengo yo este galón como referencia para que ustedes puedan apreciar las proporciones voy a colocar aquí las 4 onzas aproximadas si ustedes se fijan lo que posee es solamente la parte inferior del galón y ahora lo voy a llenar de agua aquí voy a echarle agua de lluvia ustedes pueden utilizar el agua de la pluma la única diferencia es que va a perder algunos de los organismos debido a que normalmente el agua tiene cloro y eso pues mata parte de las bacterias pero yo puedo decirles que yo lo he utilizado con el agua de pluma y me ha funcionado muy bien por ahora voy a utilizar el agua de lluvia que había acumulado y aquí lo tenemos así de sencillo tenemos ya la solución hecha yo la voy a entonces a poner en la regadera para echárselo a las maras otro dato importante que si ustedes se fijan en el código de barras de la botella ustedes van a poder acceder al contenido del delixiviado eso significa que ustedes van a ver muestras de en un microscopio sobre la actividad de los microorganismos dentro de esta solución es importante que ustedes puedan acceder y conocer la calidad del producto así que nada espero que les haya gustado participen suscríbanse en a los canales y nada nos vemos entonces en el próximo vídeo chao